Música Además de hacer alguna pequeña demostración de cómo se maneja este arma, este juego de armas dobles, les vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la esgrima en el siglo XIII, que es la época de este campamento. En el siglo XIII, efectivamente, como ha dicho muy bien Agrimiro, la espada es el arma por excelencia del noble, del que se la puede pagar. Pero no solo es un arma de guerra, no solo es un arma con la que se va a la guerra, o se pone para hacer ciertos actos en los que tiene que dar relevancia lo que está haciendo. El arma también es un arma de duelo. Y esta esgrima que vamos a ver aquí es la esgrima de duelo. Lo que han visto anteriormente es lo que se conoce como esgrima escénica o histórica, con la cual se intenta dar una imagen aproximada de lo que era la esgrima. Para ver estas armas sin darle un punto de espectáculo necesario. Lo que hemos visto es una esgrima escénica muy buena. La verdad es que cuando una esgrima escénica engancha, a la vez te gusta, es que está muy bien hecha. Y lo estaba muy bien. La verdad es que era muy buena. Pero la esgrima real era mucho más sutil y mucho menos espectacular. Para empezar, ahora les dejamos que cojan las armas, que las sopesen, que las manejen. Y verán que hay dos tipos de armas. Esta, un poco más pesada, que era la que más se aproximaba a la esgrima real. Y esta, que es la que usamos nosotros, que es para la esgrima de duelo. El broquel es un arma civil. No va a la guerra. Hay diversas morfologías, diversos tamaños. Pueden ser hexagonales, pentagonales, con los picos hacia afuera, con un pincho saliendo de aquí. Imagínense para qué. Y que conocemos gracias a un tratado que está conservado en la Biblioteca de Londres y que se llama, bueno, que se conoce como el I-33, también como el Código de Valpurgis. ¿Por qué Valpurgis? Porque al final del tratado sale una mujer. ¡Atención! En el siglo XIII una mujer esgrimía. Y como en el tratado se la reconoce como Valpurgis, también pasa al tratado. La historia del tratado es la de un monje que había sido soldado y pasa a enseñar esgrima a diversos pupilos, muchos de ellos jóvenes, y entre ellos una chica. David, por favor. Lo primero que nos enseñan este tipo de armas es a mantener una posición de guardia estable y segura. De manera que no sea fácil entrar directamente. Yo aquí no puedo entrar porque si aquí yo abro la mano demasiado y digo voy a rebanarlo, esto es lo que me pasaría. Muero miserablemente. Pero es que si era, con la inercia que a mi espada, el broquel detiene el golpe. He hecho el ridículo. Más grande. Entonces no puedo entrar así en trayecto. Esto lo recoge el I-33, en mucha traducción equimística, con cierta seguridad. Primero, entraré no por la línea central donde podemos ser heridos los dos, sino habiendo un hueco, yéndome hacia un lado, bien hacia un lado o hacia otro. Si es posible sujetando con la espada y con el broquel protegiendo la línea inmediata por la cual me puede herir. En este caso, si quiere a la mano, me iría en el hombro. El trotón viene aquí. Y dirán ustedes, ¿ya lo tiene? No, no lo tengo para nada. Porque si ahora yo le quiero ir soltando su espada ahí, me desplazo con el broquel, y estamos en la posición de tablas. Entonces, el manejo del broquel debe ser entendido como secundario. Siempre prevalece la espada. Siempre. ¿Por qué? Si David me lanza un tajo y yo intento pararlo con el broquel, esto es lo que puede pasar. Y el broquel se ponde, se doble y me alcance. Por eso, ante su tajo, yo lo que hago es que opongo mi espada. El broquel cierra la línea. La espada no se va a vencer. Entonces, el broquel, aquí tiene esas posibilidades, puede encomendar, pero como el broquel es un arma que puede resbalar de todas maneras, lo mejor es llegar a la herida por la espada. El broquel es un arma que puede ser también ofensiva, no solo va a parar golpes. También puede ser ofensiva. Si yo a David me acerco demasiado, me lanzará un golpe de canto a la mano y que acabará el asalto. Ya no hay problema. Mira, mira. Pero es que si estoy más abajo, me lo pueden hacer a la cara. ¿Quién es? Y esto es destructivo totalmente. ¿Quién es? Con lo cual, no podemos centrar a los locos contra un piso que sabe grima. ¿Cómo sabemos que sabe grima? Por cómo se posiciona. En esta posición, yo sé que David sabe grima. Ahí no me metería yo. Empezaríamos por un juego de sujeción hasta llegar a una posibilidad. Entre las muchas acciones que podemos hacer con la espada después del broquel, está la embrazada. Desde esta posición, fíjense que paso de golpear así, que es muy largo, me va descubriendo todo esto, yo me puedo ir, a golpear en un movimiento de semicírculo, mucho más peligroso, y que puede llegar a ir de verdad. Llegaos a esta posición, si ahora extiendo, David me puede sujetar y perfectamente libre. Claro que se ha pasado mi broquel libre. Para eso, hará un curvo hacia atrás, de manera que yo no pueda llegar nunca. Esta grima es rapidísima. Aquí no hay posibilidad de enganchar muchos golpes. Lo más normal es que se busque el primer tocado sencillo. Sujeción sería. Y hemos acabado el duelo. Porque no se equivoquen. Ante un duelo, lo que yo quiero es salir vivo. No, no que muramos los dos. Si él me ha ofendido gravemente, y hemos llegado a esta situación, lo que no voy a hacer es, voy a vengar a mi familia y a todo mi linaje. No, no he vengado nada. Y encima, se van a estar yendo de mí muchos años. Lo que haré será asegurarme de que puedo vencer y salir de él. A continuación, vamos a hacer una pequeña lucha, que no es real. Primero, porque no vamos a hallar protecciones. Y segundo, porque solo vamos a intentar enseñarles lo que sería esta lucha con unos pequeños movimientos. Fíjense mucho en los movimientos de pies. No son para nada los que han visto en Hollywood, se lo aseguro. Son movimientos estudiados a lo largo de la historia de la esgrima para darnos lugar a tener un duelo seguro. Como ven, ninguno entra alegremente. ¿Por qué? Porque esto es una cuchilla de afeitar. Solo con su inercia, se clavaría y le atravesaría. Somos conscientes y no lo haríamos. Por eso buscamos el momento oportuno de hacer un solo tocado, solo uno, en el definitivo. Y aquí lo dejamos. Porque no estamos haciendo grima escénica, que también nos gusta mucho, sino grima real. El final de esta acción, donde estábamos parados, posiblemente hubiera sido que los dos murieron sus. Porque uno hubiera agarrado un tajo, el otro también. Y hubiéramos caído a los dos redondos. Como ven, digo, les invitamos a pedirnos, tanto nosotros como a los compañeros seguros, a coger las armas, a sopesarlas, a ver que su manejo es distinto del que pueden pensar. A hacer sus votos con ellas. No les vamos a cobrar. De momento no. Vamos a pensar. Se sigue la crisis y lo pensamos. Luego un detalle importante de que la espada es de grima. El jefe no gusta montarnos. Esto lo han visto en muchas películas. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una espada equilibrada. ¿Qué significa que es una espada equilibrada? Todo lo que pesa el filo, pesa el conjunto de pomos y arriaces. ¿Por qué? Si la espada pesara mucho, luego hay que levantarla. Si pesara demasiado el pomo, estaría así y así no haría nada. Sin embargo, la espada equilibrada es como podemos manejarla así. Si no, no podríamos manejarla. Y otro detalle importante. Ahora respondemos a las preguntas. Son flexibles. ¿Por qué son flexibles? Porque si fueran rígidas, cuando al recibir un impacto, se partirían enseguida. Al ser flexibles, absorben el impacto. Claro, la espada no es un trozo de hierro. Había que saber hacer esto. Y estos solo sabían hacerlos los mejores. Es decir, los que tenían dinero para pagarlos. ¿Y ya con eso? Muchas gracias. ¡No se corten! ¡Cojan las espadas, por favor! ¡Enciendan cómo funciona esto!